Bienvenidos al canal secundario del pingüero de MarioLive Bueno, en esta ocasión vamos a ver como podemos crear nuestras propias redes en vmware Os voy a dejar con un pequeño fragmento de uno de mis directos donde hacíamos esto mismo Donde creábamos redes y luego esas redes las hacíamos asignando a las distintas máquinas virtuales Así que, bueno, os dejo con el fragmento Bueno, de hecho, ya tenemos aquí la máquina Windows 7 y ahora también vamos a importar la máquina Friendly Vamos a importarla, vamos a poner Friendly 1, que es el nombre de esta máquina Que insisto, ya la hicimos hace tiempo, eh Esta máquina ya la habíamos hecho Ya aquí ya tengo ya todo, ya Tenemos ya todo preparado, chicos Máquina Kali, que es máquina atacante Que de hecho, bueno, lo voy a dejar aquí Máquina Friendly 1, que está aquí Y máquina Windows... no, eso Máquina Windows 7 Intermedia y máquina Friendly 1, vale Máquina Kali, Edit Virtual Machine Settings Esto ya es vmware, insisto, eh Esto es vmware Pero bueno, el VirtualBox, en teoría, debería todo ser igual Lo que pasa es que habría que crearos unas redes NAT Y bueno, pues ir asignándolas, ¿no? Bueno, primero, la red Kali, o sea, digo, el Kali Linux va a tener, pues, bueno Básicamente la red Bridge, que esto es como si fuera a todo el puente de... En VirtualBox Entonces, únicamente va a tener esta interfaz Esta interfaz va a ser la que se va a utilizar para conectarse con la máquina Windows 7 Sin más Luego, la máquina Windows 7 Aquí vamos a meterle... Bueno, también Bridge Y luego hay que meterle una Custom Una Custom Pero esto vamos a verlo luego Es decir, vamos a poner Cancel Y vamos a crear una red Que va a ser la red donde vamos a pivotar, ¿no? Entonces vamos a poner aquí Esto estaba... A ver, ¿dónde estaba? Aquí, en Edit Virtual Network Editor Y vamos a crear una red Mira, aquí, bueno Change Settings Vamos a ser usuario administrador Y así, pues, bueno Podremos editar un poco todo esto Vale, Add Network Vamos a añadir una red Que va a ser la VMNet 2 ¿Ok? Esperamos un poquito Y esta red Vamos a ponerla en Host Only Para que sea una red aislada, básicamente Esta opción vamos a quitarlo Lo de Connect a Host Porque yo quiero separarlo Y bueno, sí que vamos a dejar que tenga de HCP Eso sí, que es más cómodo Y vamos a hacer que sea una red No sé, por ejemplo 10.10.10 barra 0, ¿no? Y bueno, con la máscara de su red Esta, 255, 255, 255 Que sea una red barra 24, básicamente Una red doméstica, ¿no? Yo aquí, bueno, o sea, suelo hacerlo así O sea, pongo 10 de 10 Porque para mí es más cómodo, ¿eh? Entonces, nada Vamos a hacer un OK A ver, estoy pensando si está todo bien Sí, está todo bien, OK Y nada, creamos esta red Y ahora esta red ya podemos, pues, cargarla aquí A la máquina Windows 7 Vamos aquí Añadimos Hacemos un Add Añadimos un nuevo Network Adapter Y este nuevo, digamos, adaptador de red Ya sí que va a tener la Custom VMNet 2 Que es la que acabamos de crear Entonces, bien, la máquina Windows 7 Ya está configurada Y ahora, por último, la máquina Friendly Va a tener únicamente una interfaz Que va a ser la nueva que hemos creado VMNet 2 Nada más Entonces, la máquina Cali va a tener Una interfaz que es Bridgehead Con la Bridgehead va a poder conectarse A la Windows 7 Y a su vez, esta Windows 7 Va a tener, aparte de esta interfaz Bridgehead Va a tener otra interfaz Que va a ser la VMNet 2 Que es la que se va a conectar Con la máquina Friendly Que va a tener únicamente, pues, esa interfaz La VMNet 2 Entonces, eso es un poquito de plan Desde el Cali No vamos a poder llegar A la máquina Friendly 1 Pero desde el Cali Sí que vamos a poder llegar A la máquina Windows 7 Así que Arrancamos todo Arrancamos el Cali Arrancamos la máquina Windows 7 Y arrancamos la máquina Friendly 1 Mira, perfecto La máquina Friendly 1 pilló este IP Que es la 10.10.128 Que ya, recordad Que dentro de la red VMNet 2 Yo puse que tuviera O sea, que fuera red 10.10.0 Barra 24 Pues por eso 10.10.10 Porción de host 128 Ahí está Lo de 10.10.10 es porción de red Y porción de host sería 128 Porque tiene una máscara de red 255, 255, 255.0 Nada, perfecto Y la máquina Windows 7 Bueno Voy a entrar dentro de la máquina Aunque no haría falta Pero quiero al menos comprobar Que ha pillado bien todo Es decir Dejadme poner un CMD Y un IP Config Para ver que lo haya pillado todo bien Y así que ha habido tranquilo A ver Un segundito Vale, bueno Parece que no lo pilló Pero debe ser porque estoy Debe instalar unos drivers Esperamos un poquito Vale Funcionó Ya me quedo ya Tranquilo Y contentísimo ya Porque si Si me daba también Oye, error Ya me daba aquí Un mal Me daba, eh Vale, perfecto Pues nada Y luego Máquina Kali Pues nada Entramos por aquí Y ya tenemos ya todo preparado Todo el entorno Hasta aquí Hasta aquí bien Hasta aquí Lo hemos entendido Bueno, perfecto Pues tenemos aquí Windows 7 Friendly 1 Y un Kali KD Vale, pues